Golpe de cabeza para sacarla por parte de Lezac, la toca contra un costado, llegó Pierrot, le quedó para Rabarda, le levantó para Troncoso, le quedó para Nahuel, ¡está el gol! Gol de San Carlos, Nahuel Fernández Silva, una jugada espectacular de la Villa, en ofensiva el toque el Condosso para que Silva ingresara por la media luna de área, de Sara, el cuadro mayor, y saca un gran remate para vencer al alquero Luciano Pozarnik, y para meter al minuto 7 de este segundo tiempo, el empate para la Villa, que estaba parado más adelante en la cancha, el conjunto de Reyes salió con otra predisposición para jugar la parte final del encuentro, lo está empatando San Carlos, ahora el partido está uno por uno, gran definición de Nahuel Fernández Silva, con calidad, con categoría, con fuerza también, ante la salida del arquero, ante la pasividad de la defensa, un sonda, fue San Carlos en ofensiva, y con este viento a favor, contra el conjunto sanjuanino, empate el encuentro, uno para la Villa, uno para San Martín de San Juan, lo hizo Nahuel Fernández Silva, 7 minutos del segundo tiempo.